Ya me engordo, pa' que pide con talento, el arroz con corazones, ay que rico es su mierda, lo que tu cocina es lo que hay en la tuya. Ay, 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 un comentito, que ya vamos a tirar, el arroz del ramosito. Ay, 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 un comentito, que ya vamos a tirar, el arroz del ramosito. Yo no quiero solo arroz, yo quiero un vaso bien frita, pa' seguir cantando aquí de mañana, ay de mañana hasta ahorita, esto no es muy momentita, ay que yo quiero cantar, el arroz del ramosito. Tiene cosas que no se puede olvidar, tiene vitamina C para la sangre, pa' que te sientas muy bien, pa' que tú estés gozando. Ay, 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 un momentito, que ya vamos a tirar, el arroz del ramosito. Ay, 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 un momentito, que ya vamos a tirar, el arroz del ramosito. Ay, 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 un momentito, que ya vamos a tirar, el arroz del ramosito. Ay, 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 ay Bueno señores, como ustedes saben, el canto es famoso, tiene todo tipo de vitaminas.